¡Ey! ¿Qué onda mi gente bonita? ¿Ya saben que mi nombre es Héctor Leal? Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal Vlog ¡De arriba el norte chingao! ¡Ay! Bienvenecen todos ustedes a un nuevo video de tu canal Héctor Leal Vlog ¡Ey, ey, ey! Esa cara triste me la quitas de la chingada Aquí vienes a ponerte feliz, a olvidarte de que la vida es mala, que es una perra como Teresa Así que sonríe querido amigo, querida amiga, porque la vida es bella y estás vivo ¿Qué más quieres? ¿Y pues de qué hay que hablar hoy o qué? Pues como ajá, todo mundo sabemos que mis vistas han bajado mil, ocho mil con cien mil Lo cual a muchas personas, en especial a mis haters, les complace ver esto A mí no, a mí me da un chingo de tristeza, pero pues ¿qué chingados le hacemos? Yo estoy aquí por ustedes, mi gente bonita Así que el show tiene que continuar La vida es muy corta como para ponernos a llorar Hay que echarle chingazos para que ustedes sonrían, porque pues por eso estamos aquí Y pues como tenía mucho tiempo sin meterme a YouTube a ver videos Pues me metí a ver otros YouTubers, pues para ver qué pedo, ¿no? ¿Qué chingados están haciendo ellos que no esté haciendo yo? Y vi que todo el mundo hace tag Yo solo he hecho el tag de la novia Pero todos, todos, todos tienen tags a lo pendejo Cosa que yo no he hecho Ahí está el error, Hictorín, te estoy diciendo, güey, ahí está el error Vi el tag de las 20 canciones que hasta Sandy Coven ya hizo Y yo ni madre Así que agárrense, cabrones, porque de ahora en adelante voy a hacer chingo de tags El tag de mis comidas favoritas El tag de mis películas favoritas Hasta el tag de mi color de caca favorito Bueno, bueno, no tanto, ¿verdad? No tanto Así que tú ponme aquí abajo en los comentarios qué tags quieres que vaya haciendo con el tiempo Y pues en este video te traigo el tag de las 20 canciones El cual es bastante interesante porque estoy seguro que por mi intro norteño Tú has de pensar que yo escucho pura música grupera, música banda Corridos, narco corridos, trocas lindadas Pero no, nada de eso O sea, sí, pero no O sea, sí escucho de repente, ¿no? Así que tú digas chingo No es como que digo, ah, güey, no mames, me muero por escuchar a Julián Álvarez Y a la tracalosa los voy a poner No, tampoco Y estoy seguro que mis géneros favoritos musicales no te los esperan ni de pedo Así que comencemos con las 20 preguntas del tag Mi canción favorita Pues al igual que todos ustedes, no puedo tener una canción favorita Tengo un chingo de canciones favoritas de diferentes tipos de géneros Pero si tuviera que decir una canción favorita de toda la vida Es una canción que descubrí cuando iba en el 2011 con Bully Camino al Ceremonia Y la escuché, no es mentira, como 235 veces en repeat Es que simplemente cada vez que la escucho no puedo evitarlo La tengo que volver a escuchar Canción que más odio En sí no hay una canción que odie Pero la del pinche pollito Pio me cae tan gordo Porque nada más la escucho y se me queda pegada como 3, 4 horas El pollito Pio El pollito Pio El pollito Pio El pollito Pio Es que ya se te pegó a ti también De verdad De verdad Canción que me pone triste Pues no que me ponga triste Pero me hace reflexionar Pensar y muchas veces me ha hecho llorar por sentimientos encontrados Amigos, todos tenemos que platicar con nosotros mismos aunque sea 30 minutos al día Porque tenemos que encontrarnos, preguntar si nos gusta lo que estamos haciendo Si vas por el buen camino No sé, simplemente para encontrar tu paz sin que nadie te moleste Así que te lo recomiendo Sanalás tu alma como no tienes una idea Canción que me recuerda a alguien Por supuesto que a mi hermano Oscar Porque es una de sus canciones favoritas Que me recuerda a mi hermano Pipo Porque ese cabrón es norteño hasta el fundillo Es de las canciones que lo tienen marcadísimo de por vida para mí Los quiero mucho cabrones Los extraño mis hermanos Canción que me pone feliz Esta es un poco de las canciones que son las clásicas Que puedo poner en repeat Una y otra y otra y otra y otra vez Y nunca me van a aburrir Siempre voy a estar bien feliz I, 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 I follow I, I follow I, I follow No Leave my I'm sorry for Too I can't make Too I've been Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre estaba esa canción Había bocinas por todos lados Y entraba Entonces pues cada que la escucho Me acuerdo que yo iba con mis maletas Entrando a los campos Y la canción empezaba Y así bien bonita Canción cuya letra te sabes perfectamente Pues la de Scary Monsters En Nice Stripes de Skrillex Que tiene una letra hermosa Súper profunda Oh my god Sale igualita cabrón Pues que una chinga No pero en serio Pues hay muchas Obviamente me hace una canción Que si tu compadre que naciste en los 80's O en los 90's Si no te la sabes Hazme el chingado favor De desaparecer de este mundo De una vez Quiero volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por si A huevos es una obligación Para nuestras generaciones Sabernos esta canción de memoria Canción que te haga bailar al momento Es una canción que me mama tocarle En mis DJ sets Porque no te pone a perrear Hasta el piso No Hasta el pinche núcleo de la tierra Papi Cabrosón el pedo Canción que me ayude a dormir Yo soy una persona Que soy amante de dormir con música De chiquito mis hermanos y yo Poníamos para dormir en la radio La estación 94.5 Que era de R&B Y dejábamos prendida la grabadora Toda la noche Pues hoy en día en mi teléfono Tengo un playlist que se llama dormir Donde tengo pura música relajante Tranquila Pero hay unas canciones en especial Que son La mamada para dormir Cualquier soundtrack de Naruto Nunca he visto la caricatura Pero la música esta chingona Canción que te gusta En secreto Pues no que me guste en secreto Pero si me sigues en Twitter Que es Sector Light Plug Hace poco te tuviste que haber dado cuenta Que salí del closet Sobre un grupo que me gusta La banda One Direction La canción que me mama De estos cabrones es Más una canción muy bonita La letra La melodía Está bien tranquila Las armonías de la voz Te relajan Pero tranquila Directioners Tampoco soy mega fan Nada más me gusta La de The Night Changes Y la de The Story of My Life Y ya Nada más dos Tampoco crean que I see one D Tú dices one Yo digo D One D No, no, tampoco lleva tanto Canción con la que te sientes identificado Esta es fácil Es broma, es broma No es cierto mi amor No es cierto ya Tranquilo La canción con la que me identifico sería Porque es una canción fuerte Llena de energía Y justo cuando estás a punto De tirar la toalla Y quieres mandar toda la chingada La misma canción te recuerda Hey, I can't stop Y te da fuerza pa seguir Y echarle chingazos Así que Ustedes son mi I can't stop Cabrones Canción que te encantaba Y ahora odia Es una canción Que antes de que se empezara A poner de moda Yo ya conocía Inclusive la llegué a tocar En un DJ set Antes de que se hiciera famosa Y pues no es que la odie Pero es que ya chole La chotearon demasiado Digo, está bien chingona Pero llegan a un punto En el que la ponen tanto Que dices ¿Ya no? Canción de tu disco favorito Híjole, esto está difícil Tengo muchos discos favoritos Desde música norteña Hasta hardcore Pero me voy a traer a decir Que del disco nocturne De The Human Abstract Con quien orgullosamente puedo decir Que tuve la oportunidad De compartir escenario Cuando tocaba batería En The Final Stretch Está cabroncísima Canción que puedas tocar Con algún instrumento Todas las canciones del mundo En batería Y si no tienen Como buen baterista Que somos todos nosotros Le invento un ritmo Pero si tendría que elegir una Ya que es una de mis influencias musicales Desde que empecé a tocar Y es una canción Que amo con todo mi corazón Canción que te gustaría Poder cantar en público La que sea No tengo pedo Me encanta cantar en karaoke Pero más me encanta Con mi hermano Oscar Porque él canta hermoso Y yo siempre le complemento su voz Haciéndole segunda Digamos que me gusta como canto Pero me gusta más como canto Una octava arriba O una octava abajo Mira la canción que me gusta mucho Cantar con mi hermano Es la de Y así fue de Julián Álvarez Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó Y que voy a hacer Si se robó mi corazón Y gracias a ella Conocí lo que es amor Aparte que me gusta cantar a mí La segunda voz Es la que dice Y que voy a hacer Si se robó mi corazón Y gracias a ella Conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó En una noche de pasión Vaya la lección Que se robó mi corazón Pues yo no creí En esas cosas del amor Y una vez más Se comprobo que pa'l amor No existe condición Algo así va la segunda Obviamente se escucha raro Porque pues estoy cantando solo Canción que me gusta para conducir Amo el ritmo de esta canción Y me pone muy feliz al volante Canción de tu infancia Uy pinche rolón Canción que nadie espera que te guste Yo creo que las canciones con las que duermo Las de Naruto Pero insisto Son demasiado buenas cabrón Canción que quiero que suene en mi boda Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Prometo a tu mamá Que venga Convertirlo en brillo Siempre cuidar a tu corazón Antes que al mío Porque son canciones que describen al 100% Mi relación con Valeria Y ya por último La canción que me gustaría que suene en mi funeral Porque es una canción muy bonita Que le hacen a uno de los integrantes que falleció Y pues toda la letra está bien bonita Aparte intocable Es uno de mis grupos favoritos Y hasta aquí las 20 canciones Y el tag del día de hoy Tú ponme aquí abajo Cuáles son tus 20 canciones favoritas De todas las que yo contesté Al igual ponme ¿Qué tag quieres que haga la próxima vez? No en mi próximo video No los voy a atascar de tag Pero sí es un hecho Que voy a empezar a hacer más seguidos Y pues si te gustó este video Deja tu comentario aquí abajo Si no ya sabes que también Dale like por favor a este video Ponlo en favoritos Compártelo en todas tus redes sociales Ponlo en tu Facebook En tu Twitter En tu Snapchat En tu Instagram En tu Vine En todas las redes sociales que tú uses Y suscríbanse en el botoncito de acá abajo Donde dice suscribirse O aquí en la esquinita de acá también Piquenle en la esquinita de aquí En este circulito Mi gente bonita Para que se les despliegue Mi lista de todos mis videos anteriores Para que los vayan a ver Y les den like Y les den favoritos Y todo el pedo Estoy en la casa Estoy muertísimo En un hotel de Chetumán Me muero por dormir Pero ustedes son más importantes para mí Que unas horas de sueño Y pues obviamente Tenía que darles un nuevo video Pues no mames Héctor Como no les ibas a dar un nuevo video Cabrón Y pues mi gente bonita Les mando un beso Cuídense mucho a todos Y muchas gracias a todos Por estar acá O sea Son lo máximo O sea Que emoción Pero en serio Muchas gracias a todos Por estar aquí Les mando un beso enorme Un caluroso abrazo así Fuerte de a madre Como mis fucking besos Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Les deseo el mejor de los éxitos Ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que la música Es el complemento De cada emoción Y de la vida Bye Las amo Bye